Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que todo bien, a pesar de los problemas. Me tuve que instalar en el baño. Abajo hace demasiado fío. Está en invierno, hay que abrigarse, y aquí en el baño es más calentito. Hay tantas cosas que hablar, hay tantas cosas que decir, que a veces es como difícil. Porque uno puede decir muchas cosas. Una mosca, igual calocito. Uno puede decir muchas cosas, pero yo creo que hay prioridades. Y dentro de las prioridades está esta pandemia que tenemos. Y esta pandemia que tenemos en este momento, indudablemente que es lo que suscita la atención de todos. A pesar de que uno no escuche ni vea noticias de qué pasó esto, qué pasó esto, otro. Y aumentan los casos, disminuyen los casos. El coronavirus es lo que está de moda, por decirlo así. Ya que hicieran los mejores comerciantes del mundo, tener una publicidad tan increíble como esta. La cerveza Corona, no sé si dijeron que había quebrado. Entonces uno no sabe si es positivo o negativo. Había quebrado Corona. No se hizo famosa como el virus. Pero bueno. Y en esto tenemos que ver muchas cosas relacionadas con esto. Tenemos que analizar, por ejemplo, qué ya nos dejó de enseñanza este virus. ¿Qué nos dejó ya de enseñanza? Nos dejó desafortunadamente enseñanzas que que en este momento las podríamos ver como que no son positivas. pero sí, son positivas porque nosotros vamos a tener que poner bastante empeño de nuestra parte para poder combatir este flagelo que hay en este momento en el mundo entero. Entonces nos dejó como enseñanza en primer lugar que lo que he dicho yo anteriormente y por el cual muchas personas me rebatieron es que no tenemos libre albedrío. No tenemos libre albedrío. Mañana declaran en su ciudad que hay cuarentena y usted no puede salir de la casa. ¿Y qué es lo que es libre albedrío? El libre albedrío es la libertad. Libre. Albedrío para elegir. Libre. Libertad para elegir. Si usted eligió ir al cine no puede ir al cine. Circunstancias indudablemente que sí pero no ha demostrado que nosotros no tenemos libre albedrío y que lo que nos sucede en este mundo generalmente porque no nos damos cuenta de las causas que puede producir las cosas que decimos que pensamos que hacemos. Entonces las cosas se han hecho sin libre albedrío verdadero libre albedrío. Nos hemos dejado llevar más por otras cosas que son las que han manejado nuestra vida y principalmente son las emociones. Las emociones han hecho estrago muchas veces de nuestra vida de muchas personas. La emoción de ira en un momento determinado ante una discusión ante un problema y la persona saca un arma y dispara y después recapacitar. ¿Emoción? Enamorado de la niña bonita de unos tremendos ojos grandes que tenía una enfermedad de tiroides pero sus ojos eran maravillosos. Sucede y resulta de que era solamente pasión no era amor era un deseo y por supuesto que ese matrimonio que se llevó a cabo con tanto alegría con tanta alegría después se derrumba y pasa frecuentemente y la gente se va dando cuenta si la gente no es tonta. No tenemos libre albedrío pero no somos tontos. Tenemos que dar cuenta de lo que sucede y por eso que ahora hay menos matrimonio. La gente prácticamente no se casa. Son muy pocos los que se casan ahora. En fin prefieren estar juntitos por si acaso prefieren aguantarse incluso a veces un tiempo de no tener hijos porque es positivo saber cómo va a ser la convivencia con el otro. Y por eso que es importante conocernos nosotros mismos. Es sumamente importante conocernos nosotros mismos porque a medida que nosotros nos conocemos nos vamos dando cuenta también que conocemos a las otras personas principalmente a los que convivimos constantemente a los hijos a los padres a los nietos si que hay a los bisnietos y nos damos cuenta que nosotros pasamos por todas esas etapas de la vida y el comportamiento de ellos en este momento es distinto y especial es porque nosotros tenemos un proceso evolutivo que hemos llevado adelante pero inconscientemente. entonces todas estas cosas que hemos hecho de forma inconsciente en cierta medida han provocado también todo lo que existe en este momento la contaminación ambiental es una cantidad de cosas hay que analizar pero una cantidad enorme de cosas porque también están las fantasías de cada persona pero nos podemos dar cuenta cuando nosotros empezamos a conocernos nosotros mismos cómo somos cómo actuamos yo vivía un hijo mío estaba dando una charla una conferencia y era la segunda que era a través de estos métodos tecnológicos y le escribí un whatsapp y le dije la vez pasada estabas más inquieto en esta oportunidad estuviste mucho más tranquilo salió bastante bien y lo felicito entonces uno empieza a conocer a las mismas personas solamente con mirarlos muchas veces uno sabe lo que la persona está pensando pero eso lo podríamos hacer con todo y darnos cuenta de las necesidades que muchas veces las personas tienen y las caretas que nos ponemos muchas veces también cuando sonreímos y la verdad las cosas que no queremos sonreír porque estamos angustiados porque estamos tristes porque estamos deprimidos entonces ¿por qué es importante conocernos? porque a medida que nosotros nos conocemos nos queremos más nosotros nos queremos más porque nos empezamos a dar cuenta de lo maravilloso que es el ser humano y de la experiencia que estamos viviendo en este momento en la tierra y en este preciso momento con este virus que nos viene a hacer reflexionar que nos viene a hacer pensar y nos damos cuenta de muchas falencias que nosotros tenemos conocerte a ti mismo porque el que vence conociéndose a uno mismo es el que logra el éxito en uno mismo en uno mismo no en un éxito personal fuera que lo aplaudan y todo eso acá siente la satisfacción de estar cumpliendo con su misión y eso es importante vamos a hablar de otro tema en el próximo